Un año más el recorrido de Green Paddock acoge el Campeonato de Madrid Masculino de Pitch & Pad. La instalación de Torlodones conjuga la práctica de la equitación y del golf con un exigente campo que se ha presentado con un excelente mantenimiento. Tras los primeros 18 hoyos, el torneo se ha puesto muy interesante con un empate en el que David Vidal y Juan Pedro Monjo le han dejado a la ronda dominical la responsabilidad de inclinar la balanza a favor de alguno de ellos. Por el momento, ambos saldrán mañana en la misma partida, después de vencer al campo en el día de hoy. Una gesta que también lograba Tomás Segura, a quien corresponde completar la terna estelar. Al par del campo marcha Iván Carles, mientras que Juan Fernández Ardavín, uno de los favoritos tras su victoria en San Marino, es el primero de los jugadores sobre par. Un resultado al que llegó después de lanzar una bola al agua en los primeros compases del torneo. En el capítulo de las anécdotas, José Antonio Rueda y Sergio Mateo han inscrito su nombre después de protagonizar Sendos Hoyos en Uno, ambos en el hoyo 5 y con tan solo unos minutos de diferencia. El de Mateo llegaba tras un golpe que buscó la bandera y con el que colaboró la dureza de los grimes. Mañana domingo se disputa la segunda y definitiva ronda. El partido estelar se pondrá en juego a las 11 y 20 con la emoción asegurada. Gracias por ver el video.